Con el auspicio de PTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. IST, contigo, seguro. IST, contigo, seguro. AST, contigo, seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te laves las manos, si es tu problema. Conoce todas las alternativas para ayudar a una mujer que vive violencia de género en siesmiproblema.cl Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Pulman Bus Costa Central. Te lleva a tu destino. El partido era nuestro. El equipo jugando como nunca. Hasta el mati se ilusiona el arco. Ya éramos campeones, pero me confié. Es la última jugada. No nos confiemos. El partido todavía no termina. La pandemia tampoco. En fase de apertura, sigamos con los aprendizajes que el COVID-19 nos dejó. Porta tu mascarilla. Recomendamos usarla en el transporte público y en aglomeraciones. Si la pandemia afecta tu salud mental, conversa con tus cercanos. Juntas y juntos ganemos este partido. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Nicolás Cataldo señaló que el gobierno tiene determinado terminar con figura de delegación presidencial. Gobierno decidió aplicar la Ley de Seguridad del Estado en contra de camioneros que bloquearon las rutas. Experto en educación analizó posibles causas de pelea protagonizada por alumnas del Liceo La Vía Pública. ¿Con quién estaremos en la entrevista de nuestra edición de noticias? Priscila Carrasco Pizarro, directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. De que vamos a hablar de medidas de CERNAMEJ por violencia contra la mujer. Hace poco, por desgracia, notamos una víctima más en la región de femicidio. Así es que, bueno, con ella estaremos con Priscila Carrasco dentro de muy poco. Les invitamos a quedarse en nuestra sintonía y agradecemos, por supuesto, la preferencia. El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, señaló en Valparaíso que el gobierno tiene determinado terminar con la figura de la delegación presidencial. En el marco de un conversatorio realizado en la Casa Central de la Puntificio Universidad Católica de Valparaíso, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, se refirió respecto a las críticas que han surgido en cuanto a la figura de la delegación presidencial en las regiones, anunciando que desde el gobierno se busca eliminar tal cargo. El presidente fue muy claro. Los delegados presidenciales como tales van a desaparecer. El hecho de que tengamos hoy día una figura como el delegado presidencial, evidentemente puede ser una figura que muchas veces se encuentra en colisión con los gobiernos regionales. Nosotros creemos que eso no es algo que tenga que darse de manera natural, sino que más bien representa la expresión del gobierno central en los territorios que es tan necesaria, porque así como fue electo democráticamente el gobernador o gobernadora, también lo fue democráticamente el presidente de la República. A la instancia asistieron diferentes autoridades regionales y comunales en una actividad que tuvo como fin exponer la visión del gobierno a los principales desafíos que presenta la región de Valparaíso. El espacio de diálogo entre los gobiernos nacionales, subnacionales, así como también las universidades, la academia y todos aquellos que tienen una opinión que poder entregar para nutrir esta discusión, son bienvenidos porque al final del día lo que buscamos es entregar un país descentralizado con una democracia mucho más madura, robusta y profunda, porque al final del día cuando el presidente dice quiero dejar el gobierno con menos poder que con el que entré, de lo que está hablando es de transferir poder a las regiones. El subsecretario Cataldo realizó una exposición para presentar los diferentes mecanismos de financiamiento con los que cuenta el gobierno para apoyar los proyectos locales. Además, la autoridad destacó la importancia de la búsqueda de la descentralización y de escuchar a las regiones para abordar sus necesidades. Por segundo día, este miércoles, camineros se manifestaron en diversas rutas de la región. El gobierno determinó aplicar ley de seguridad del Estado en contra de quienes bloquearon las vías. Astochamientos vehiculares y un tráfico lento fue la postal durante la mañana de este miércoles en la ruta 68 a la altura del Camino La Pólvora, donde camioneros mantuvieron sus manifestaciones luego de sumarse a la paralización que realizaron distintos grupos del gremio por el alza de los combustibles. La movilización provocó una intensa congestión vehicular, con bloqueos temporales tanto en el ingreso como en la salida de la región de Valparaíso. La estabilidad de los combustibles y la inseguridad que tenemos hoy en día en la ruta. Y tener presente, para que lo hagan bien público, tener presente que esto no es netamente para el transporte. Esto de lo que es inseguridad y lo que es la baja de los combustibles o la estabilidad de los combustibles es para todos. Es para la ciudadanía, que la ciudadanía lo ha tratado mal a los camioneros. Y para nosotros, hoy en general, no es algo netamente para el transporte. Situación que recibió duras críticas desde autoridades regionales y del gobierno, ya que se había logrado previamente un acuerdo con representantes de los camioneros, destacando dentro de los puntos confirmados un valor fijo por tres meses del precio del diésel. Sin duda que es una demanda que puede tener completa justicia, completa justeza, pero lo que no comprendo, lo que no comprendo es que hoy día se interrumpa el libre tránsito de quienes habitamos la región de Valparaíso. Y yo lo que le pido precisamente al gobierno central que ejerza todas sus prerrogativas, porque lo que no puede ocurrir es que hoy día las regiones, particularmente la región de Valparaíso, quede secuestrada por un grupo de interés que, siendo legítima su demanda hoy día, no puede superponer el bien público, el interés común. A raíz de esto, el paro debía haber llegado a su fin. Sin embargo, las manifestaciones no cesaron, hecho por el que desde el gobierno, durante la mañana, no se descartó invocar la ley de seguridad del Estado. Un grupo de interés al cual el gobierno le ha contestado, al cual ha puesto una cantidad de recursos cuantiosos, no tiene fundamento hoy día para alterar el normal funcionamiento del país. Vamos a usar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho. Si eso implica usar la ley de seguridad del Estado, el gobierno va a usar la ley de seguridad del Estado. Las manifestaciones de los camioneros no fueron la única imagen del día, puesto que choferes de microbuses y colectivos de la provincia de Quillota, de Limache y Olmue, realizaron cortes de tránsito en diversas vías tras no llegar a un acuerdo con la Ceremia de Transportes por el alza de las tarifas, generando una alta congestión vehicular en el sector. Finalmente, cerca de las 14 horas de este miércoles, la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, informó que el gobierno decidió aplicar la ley de seguridad interior del Estado en contra de aquellos camioneros que estaban cortando las rutas en distintos puntos del país. Revisamos el informe del Ministerio de Salud que nos muestra el comportamiento de la pandemia del coronavirus en el país como en la región. En esta última señala que hay 699 casos nuevos de contagios, acumulados a la fecha 459.315. Casos activos, 1.424. Nos alegramos, no tenemos que dar cuenta de fallecidos, al menos en las últimas horas, porque la cifra total a la fecha es de 6.220 personas. En el territorio nacional, casos nuevos de contagios, 5.490 acumulados a la fecha, 4.889.186. 11.656 los casos activos, 14 digo, corrijo, 14 personas fallecidas en el país. Entonces, los acumulados, los fallecidos desde el origen de la pandemia o el inicio de esta en Chile hasta el último informe del Minsal es de 62.231. Proceso de inoculación de la vacuna anual en contra del COVID-19. Este jueves 24 de noviembre corresponderá a personal de salud y personas inmunosuprimidas a partir de los 12 años que hayan recibido su esquema primario de vacunación completo hasta el 31 de julio y que hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 5 de junio. Además, este jueves 24 de noviembre corresponderá a la inoculación anual con vacuna bivalente para personas de 60 más años y para usuarios crónicos de 12 a 59 años, en ambos casos que hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 5 de junio. Sobre el proceso de vacunación normal, este jueves 24 de noviembre se realizará la inoculación para personas de 3 o más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 3 de julio. Personas de 3 o más años vacunadas con segunda dosis o dosis única hasta el 31 de julio. Dosis de refuerzo niñas, niños y adolescentes con esquema completo hasta el 31 de julio. Primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis y mujeres embarazadas en cualquier etapa de gravidez. En conversación con Quinta Visión Noticias, el experto en educación Luis Chandía analizó el porqué del episodio de violencia de alumnas de un liceo viña marino que protagonizaron una pelea en pleno centro de la ciudad este día martes. A propósito, nos señaló. Ante los hechos de violencia registrados en Viña del Mar, en la cercanía de la plaza parroquia, entre una pelea de escolares y de niñas, no puedo decir otra cosa que inaceptable. Inaceptable y algo completamente atípico que no estábamos acostumbrados en el sistema educacional. Lo que significa evidentemente un gran desafío para la educación, para el sistema de educación, para el marco legal y para los reglamentos internos. Aunque hay luces y sombras al respecto y que debatir bastante, porque son aspectos absolutamente nuevos y que no hay respuesta. Los reglamentos siempre fueron considerados para otro tipo de población escolar, otro tipo de conducta. Y lo que estamos viviendo hoy día realmente son hechos de violencia, de gran envergadura, para lo cual la autoridad política y pública tiene que tomar decisiones. momento de nuestra entrevista en la edición central de Noticias de Quinta Visión Televisión. Está con nosotros Priscila Carrasco Pizarro, directora nacional de CERNAMEJ, a quien saludamos. Quisiéramos que el motivo de esta conversación, directora, fuera otro. Pero se ha sumado un nuevo caso de femicidio en los últimos días, ¿no es cierto?, aquí en nuestra región y esa es materia entonces de preocupación. Y vamos a hablar de las medidas de CERNAMEJ precisamente por esta violencia contra la mujer. ¿Cómo está usted? Hola, Carlos. Buenas tardes. Muy bien. Sí, tal como mencionas, asistimos nuevamente a una situación de violencia grave, de violencia extrema, que condenamos absolutamente y estamos a disposición de los familiares, de la familia, de la mujer que nos ha dejado, en este caso, ¿no?, de Quilpue. Exactamente. Y las cifras son bastante decidoras. En la región tenemos cuatro femicidios consumados, pero tenemos veintidós frustrados. Sí, así es, Carlos. Yo creo que, mira, es un momento que yo invitaría a toda la audiencia a quienes nos están escuchando justamente a reflexionar en torno a estos temas. Esta semana, además, el día veinticinco, conmemoramos el día de la no violencia contra la mujer. Entonces, una invitación, ¿cierto? Ayer hicimos el lanzamiento de una campaña comunicacional en conjunto con el Ministerio de la Mujer, donde lo que estamos haciendo es invitar fraternalmente a las comunidades, a los actores sociales, a reflexionar respecto a este tema, porque, por una parte, tal como tú mencionabas al principio, por supuesto que nosotros como servicio tenemos responsabilidad en términos de implementar palanes y programas que permitan prevenir, que permitan intervenir, que permitan acompañar a mujeres sobrevivientes de violencia, a sus familias. Y eso se ha hecho. Y eso se ha hecho. Y eso lo hacemos, y eso lo hacemos de forma permanente. El CERNAMED tiene líneas de trabajo en ese sentido de acompañamiento. Por cierto, nos preguntamos habitualmente, cotidianamente, y estamos en ese ejercicio, cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, cuáles son los desafíos que tenemos pendientes. Pero este tema de la violencia de género es un tema transversal, es un tema que involucra a distintas instituciones, es un tema que involucra a toda nuestra sociedad. Esa idea que teníamos antigua respecto a que la violencia de género, la violencia de pareja, era algo que había que resolver de la puerta de la casa hacia adentro, ya no es así. Este es un problema social donde todos y todas podemos colaborar. Y el llamado que hacemos con la campaña justamente es a plantear la invitación a las vecinas, a los vecinos, a acompañar, a denunciar, a visibilizar casos de violencia. Muchas veces escuchamos situaciones donde podemos decir, yo te escucho, te acompaño activamente, no me hago cómplice de esta situación, no soy un testigo observante, pasivo, incluso en otras dimensiones y manifestaciones de violencia, como es, por ejemplo, la violencia económica a propósito de aquellos padres que no pagan las pensiones de alimento, ¿no? Un buen amigo que diría, oye, yo creo que no estás bien, creo que no deberías hacer esto de no querer pagar tu pensión de alimento, muy por el contrario, invitarlo a hacer ese ejercicio de responsabilidad en relación a sus hijos e hijas. Entonces, invitamos a toda la comunidad a que se sumen a esta idea de nuestra campaña, donde sí es nuestro problema, no es el problema de otro o de otra, sino que todos y todas, desde nuestros roles, por supuesto, podemos colaborar en prevenir situaciones de violencia y en acompañar a quienes están viviendo violencia. Fíjate, Carlos, que es súper difícil que una mujer abra, cuente que está siendo víctima de violencia. En promedio, las mujeres se demoran entre 6 a 7 años en contar su vivencia. Entonces, una vez que una mujer abre el tema, ¿qué es lo que nos corresponde hacer? Como sociedad, como medios de comunicación, como instituciones, acoger, acompañar empáticamente, y, bueno, en nuestro caso, por supuesto, poner a disposición todos los servicios que tener. Priscila, a propósito de lo mismo, nos queda muy poco tiempo de la entrevista reforzar la idea de que hay una red, hay una red que está a disposición, y aquí hay una expresión que probablemente durante mucho tiempo se escuchó, se dijo, y era, o hay que decir hoy día, mejor, corrigiéndola, no hay que hacerse el leso. Puede ser muy chilena, pero de ninguna manera hoy día podemos ser cómplices con lo que en definitiva puede terminar siendo el costo de la vida de otra mujer en este país. Tal cual. Yo te agradezco mucho, Carlos, tú, como comunicador, que tienes este espacio, ¿cierto?, donde tenemos personas que te están escuchando, que te siguen, que te ven, de transmitir esa idea, que es tan sencilla tal como tú lo dices, así en buen chileno, no nos hagamos los lesos, no nos las vemos las manos, que es el mensaje que queremos dar con nuestra campaña. Todos y todas podemos hacer algo para evitar tener situaciones tan terribles, tan brutales, tan dramáticas, como el caso de la mujer que ha partido, que no es una cifra, es una vida para nosotras. Y yo quisiera transmitir también con esa misma fuerza a su familia, que vamos a estar acompañándolas, acompañándolos en todo lo que necesiten y que nosotras como servicio podamos apoyar. Sí. Nos comenzamos a despedir, directora, que esto no se transforme como probablemente ocurrió con, o ha ocurrido con la pandemia, en términos del número de muertos al día, en una especie de estadística. Los seres humanos no somos eso, tenemos nombres, hay una familia de por medio, y no solo los más cercanos, sino que el entorno sufre por actos de esta naturaleza. Ha sido un gusto y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación, te mando un abrazo. Igual. Gracias por comunicar estos temas y con tanto respeto, ¿no? Por sus familiares, por las víctimas, por las mujeres que nos pueden estar escuchando y que requieren orientación e información, pueden llamar al 1455 en CERNAMEC. Y cuando hay que poner denuncias, acudir a carabineros, acudir a la policía de investigaciones, que también son actores claves en estos procesos. Así es que, un abrazo cariñoso para ti. Igual. Muchas gracias. La importancia de contar con un trabajo en equipo en materia de seguridad destacó la alcaldesa de Quilpue, Valeria Melipillán, cuya comuna recibió dos nuevos vehículos de carabineros. Al respecto, la primera autoridad comunal quilpueína indicó. Quilpue es la tercera comuna con mayor densidad de la región y ha tenido un crecimiento explosivo durante los últimos años y, sin duda, la seguridad es una preocupación que vemos todos los días con los vecinos y vecinas. Los alcaldes y alcaldesas tenemos un rol prioritario en este ámbito y, en general, contamos con muy pocos recursos para poder generar acciones reales de prevención. Y lo fundamental en la seguridad es la colaboración. La seguridad no es responsabilidad exclusiva de carabineros. Es una tarea que tenemos que realizar todos como sociedad desde la comunidad hasta las autoridades civiles y en colaboración con los organismos ciertos de seguridad pertinente. En Quilpue tenemos un trabajo colaborativo que creo que hay que destacar. La relación que tenemos con carabineros es una colaboración permanente y eso ha arrojado muy buenos resultados. En Quilpue los vehículos son una necesidad real, por lo tanto, estamos muy contentos con esta medida, estamos contentos con que las autoridades regionales y las autoridades nacionales escuchen la necesidad de los alcaldes y alcaldesas y se tomen medidas concretas. Comenzamos ya a cerrar nuestra edición de hoy agradeciendo la sintonía, pero aprovechando de invitarles para que, como siempre lo hacemos, usted pueda conocer toda nuestra programación en el sitio web, en el fanpage y YouTube. Y bueno, nos sigue, nos da un me gusta y además reproduce los contenidos del canal en las redes sociales y los comparte, por supuesto. bien el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y los indicadores económicos. Muchas gracias. Con el auspicio de PTR llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST Tu Mutualidad Presentamos Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST Contigo Seguro 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 libre de malezas y camina por senderos habilitados. Ante fiebre o dificultad respiratoria acude inmediatamente a un centro asistencial. Cuídate de Lanta Infórmate en minsal.cl o llamando a salud Responde Ministerio de Salud Gobierno de Chile Seguro 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 entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. El partido era nuestro, el equipo jugando como nunca, hasta el mati se ilusiona el arco. Ya éramos campeones, pero me confié. Es la última jugada. No nos confiemos, el partido todavía no termina, la pandemia tampoco. En fase de apertura sigamos con los aprendizajes que el COVID-19 nos dejó. Porta tu mascarilla. Recomendamos usarla en el transporte público y en aglomeraciones. Si la pandemia afecta tu salud mental, conversa con tus cercanos. Juntas y juntos ganemos este partido. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Examedi y Mi Club Líder se unieron para que te cuides y ahorres al mismo tiempo. Sí, porque al agendar tus exámenes médicos a domicilio en examedi.com obtienes 25% de ahorro y también acumulas 5.000 puntos Mi Club Líder usando el código Mi Club Líder. Ya sabes, con Examedi y Mi Club Líder, cuidarse es ahorrar.